¡Muchas gracias a nuestro telonero Bad Bunny! Bueno, y ahora sí, vamos al número principal de esta noche. ¿Están listes? ¡No les escucho! ¡Ladies and Dobermans! ¡Con ustedes, el grupo Es Claudia y la Gente Anormal! ¡Es Claudia está en la casa, representando a la 4T! Yo soy Es Claudia, soy la que manda, soy la primera, la mera mera. Cobertaremos esta nación. Voy a ser presidenta, superstar de morena. Bailaremos al ritmo de la transformación. ¡Voy a ser presidenta! ¡Digan mal en las encuestas! ¡Nadie puede acusarnos de una imposición! ¡Vengan todos juntos, México! ¡Ella es Claudia, eres la que manda, es la primera, la mera mera! ¡Yo soy Es Claudia! ¡Yo soy Es Claudia! ¡Yo soy Es Claudia! ¡Yo soy Es Claudia! ¡Wey! ¡O sea, neta, no se vayan! ¡Va a venir RDD!